Cuba Información Dalila Vázquez y María Mateo visitan por primera vez Cuba para participar en el tercer encuentro de agroecología y agricultura sostenible. Ellas forman parte de la Alianza de Mujeres Rurales de Guatemala y vamos a conversar con ellas sobre las dificultades que tiene acceso a la tierra en Guatemala y sobre los aprendizajes obtenidos aquí en Cuba. Hola Dalila, hola María, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bien, sí. Bueno, estés participando en este tercer encuentro de agroecología y de agricultura sostenible aquí en Guida de Melena. Comentarnos un poquito qué os parece el modelo agroecológico cubano, qué habéis aprendido de él y qué es lo que más os ha llamado la atención. Nosotras venimos aquí a participar en este encuentro agroecológico y hemos tenido la oportunidad de visitar a varios campesinos y campesinas de esta provincia, de la provincia de Mayabeque y nos podemos dar cuenta cómo hay un avance en el trabajo agroecológico que están realizando. En el sentido de que, bueno, están haciendo gran cantidad de diversificación, están también recuperando granos, que creo que es muy importante para que la agroecología funcione, el poder tener granos de diferentes clases y también veíamos cómo han podido aprovechar la tierra que ellos tienen. Para nosotros es bastante importante, ya que estamos empezando un proceso en Guatemala, al menos la organización nuestra está empezando el proceso de la agricultura sostenible y estas experiencias vienen a contribuir al trabajo que nosotros estamos haciendo, ya que el hecho de que ellos vayan asociando diferentes cultivos permite no sólo explotar de una mejor manera la tierra, sino también les permite tener una variedad de alimentos, tanto para el autoconsumo como para el país en general. Y tú María, ¿qué tienes que decirnos de la experiencia aquí vivida en Cuba y lo que te llama la atención del modelo agroecológico cubano? Bueno, ha sido una experiencia, una motivación más, que aquí el movimiento campesino del área que trabaja la tierra han avanzado bastante en la agroecológica, donde tiene una diversificación, una escala de producción y que aquí no se sufre el hambre. Aquí la gente está bien de comida, de salud, aunque ellos han dicho económicamente no la tenemos el dinero, pero la vida la tenemos viva y la tierra que tiene una relación igual, creo yo que ella también para nosotras, la madre tierra es como una mujer que tiene mucha relación, porque ella quien nos da la vida, quien nos da comida, quien nos da agua, quien nos da oxígeno. Igual una madre, creo que la madre tierra en Cuba está feliz por el uso, por el cuidado bien que se le da a ella, como también la gente que vive en ella, están felices, están bien de salud. Y para mí ha sido, me impacta bastante y es una motivación que yo tengo que llevar hacia mi familia, hacia mis compañeras, hacia el terreno, yo tengo un poquitito de terreno, que eso lo quiero trabajarlo para curarla, porque en Guatemala la madre tierra está enferma, como la familia, como la humanidad, contaminado por abonos químicos, insecticidas, los megaproyectos, todo lo que se está por el capitalismo en Guatemala. Y de todas maneras, esta lucha tiene que empezar en nosotras primero, y así demostrar también con los vecinos, con las demás personas, que sí es posible, siempre y cuando cambiando la mente, para que uno dice, todo es posible, todo se puede lograr. Dalila, ha causado el conflicto armado en Guatemala, tuvisteis que abandonar el país y estuvisteis una larga temporada en México. Cuéntanos la vuelta, cómo fue el tener que abandonar vuestra casa y luego empezar de cero. Bueno, en el momento en que nosotras tuvimos que salir huyendo a México, yo todavía era una niña, no me di cuenta de cómo sucedieron las cosas, pero mis papás han tenido esa tarea de compartirnos, de informarnos cómo fue todo el proceso de la tierra arrasada, del conflicto interno, y pues fue una situación bastante difícil el tener que dejar toda una vida ya hecha en Guatemala, dejar tierras, dejar animales, dejar lo poco que se había ido construyendo y llegar a un país en el que no era nuestro, en el que teníamos que sobrevivir. Y bueno, gracias a los mexicanos logramos salvar la vida, que es lo más importante, y empezamos nuevamente a recuperarnos de esa problemática que habíamos vivido. Entonces ya estando refugiados en México y después de 13 años de vivir ahí, empieza nuevamente a hablarse del retorno a Guatemala. Todavía no se había firmado la paz, sin embargo, pues se empezaban a ver algunas condiciones favorables para poder regresar a Guatemala. Entonces decidimos organizarnos en bloques de retorno a tres áreas específicas de Guatemala, la costa sur, el occidente y el norte. Nosotras, pues mi familia es de oriente, pero ya no pudimos regresar al oriente, porque en el oriente es conocido como el corredor seco. No hay tierra para trabajar y la poca tierra que hay es muy árida y no hay agua. Entonces no podíamos regresar ahí. Y regresamos a la costa sur. El gobierno, pues lo que hizo fue darnos un crédito para poder tener acceso a la tierra. Sabíamos nosotros que por ser refugiados y por haber perdido la tierra, teníamos el derecho a poder obtener la tierra de manera gratuita, o sea, poder retribuir lo que habíamos perdido. Sin embargo, la costa sur, por ser una región de mucha producción voluminosa, voluminosa, pero sobre todo en monocultivos, pues no había opción para que nos dieran la tierra. Entonces la única opción que teníamos era poder acceder a la tierra a manera de crédito. Sin embargo, la tierra fue sobrevalorada y aún así nosotras tuvimos que pagar ese crédito. Entonces las familias que nos ubicamos en la costa sur empezamos a luchar porque, bueno, las tierras estaban muy desgastadas. Primero habían sido algodoneras, luego tierras ganaderas y luego llegamos nosotras a ubicarnos ahí. O sea, un poco el temor de volver a regresar a las áreas donde mayormente se había desarrollado el conflicto armado. O sea, no quiere decir que en la costa sur no haya habido conflicto armado. Sin embargo, era un poquito diferente a las otras regiones. Entonces empezamos a vivir en la costa sur con muchas limitaciones, pero ahí estamos pues tratando de salir adelante con la tierra que ahora tenemos. Los retornados, pues igual como les decía hace rato, que somos sobrevivientes de la tierra arrasada y que muchas de nosotras ya no pudimos regresar a nuestro lugar de origen. Unas se fueron a Petén, otras se fueron a Alta Verapaz, otras a Ixcán, otros a Huehuetenán. Algunas llegamos en nuestro lugar todavía, pero la mayoría ya no pudo por la misma situación de la tierra. Pero que somos una organización de mujeres que nos organizamos en el exilio para el regreso a Guatemala y que la lucha sigue, que no termina, que razón por la cual nosotras las mujeres del área rural al que estamos organizada, Madre Tierra, que es la organización en que pertenece la compañera. Mamá Maquín, que es una organización, un homenaje a una mujer, a una anciana, que se llama Adelina Kaal Maquín, primera mujer que chi, analfabeta, que fue masacrada en Pansos, Alta Verapaz, por defender la tierra. Y la respuesta fue las balas. Por la razón por la cual nuestra lucha como mujeres, pues es seguir esa lucha por el derecho a la tierra, derecho a la copropiedad de la tierra, darle uso, un uso bueno. Entonces por la cual estamos aquí. Hay una razón, hay una historia que nos siguen adelante para que nuestros hijos también lo puedan tener y lo pueden hacer. Porque si no dejamos también experiencias, lecciones, no lo podrán hacer. Entonces creo que eso nos motiva de participar y estar presente aquí en Cuba, que es muy bonito. Dalila, has comentado el corredor seco, que recientemente hubo una fuerte hambruna allí. Guatemala es el segundo país de Latinoamérica con mayor desnutrición infantil. ¿Cómo veis el futuro? Lamentablemente en nuestro país las políticas más que favorecernos nos desfavorecen. Como decía mi mamá, en Chiquimula, Zacapa y todos esos departamentos que pertenecen al corredor seco, dice mi mamá muy ciertamente, no es desde ahorita que hay hambruna. Siempre ha habido hambruna. Lo que pasa es que nunca se da a conocer lo que realmente sucede en cada región del país. No hay información. Ahora, pues, más que todo se ha utilizado con fines políticos el poder decir, bueno, en esta región hay hambruna. Pero realmente se ha utilizado como una forma de recibir recursos, pero que realmente no vienen a solucionar la situación que se vive en esa región del país. De hecho, la hambruna yo creo que se vive en todo el país de Guatemala, porque mientras no se resuelva el problema de la tierra, siempre va a haber hambruna. Entonces, no es tanto que el corredor seco, ahí hay hambruna porque no hay agua o porque la tierra no es buena para la agricultura, sino más bien considero yo que el problema es que no hay una buena redistribución de la tierra. Entonces, seguimos teniendo los altos índices de desnutrición, de mortalidad, por la mala alimentación o porque no hay atención a la salud. Y, bueno, lastimosamente en nuestro país también se está dando la reconcentración de la tierra para los monocultivos y mientras eso se dé, la hambruna no se va a solucionar. Al contrario, va creciendo. Recientemente Guatemala ha habido unas elecciones. Tras estos comicios, ¿qué cambios prevéis? Para nosotras, nuestro análisis como mujer, no hay esperanza porque es más, va a generar más violencia, más ventaja para los transnacionales porque quien está, quien subió es un general, el general que hizo la tierra arrasada en Occidente. Entonces, no hay esperanza para nosotros. La situación de Guatemala va a ser más peor. La violencia, todas las demandas que tenemos los pueblos por una vida diferente, eso no está tomado en cuenta. Eso no lo ven ellos como una necesidad. Ahora lo que el discurso del presidente dice, vamos a aumentar presupuesto para la seguridad. O sea, entonces, ¿dónde queda la salud? ¿Dónde queda la gente en los corredores secos? ¿Dónde quedan todos esos daños de los megaproyectos hacia las comunidades? Eso no se toca. Entonces, eso no nos va a generar más bien la situación en Guatemala. Es cada vez más peor por los presidentes que se suben de ni el turno. Sí, de hecho, nosotras consideramos que nosotras mismas como mujeres y como organizaciones estamos en riesgo, pues. Lastimosamente a nosotras por ser retornadas se nos ha visto como subversivas. Entonces, nosotras no vemos una oportunidad. Al contrario, tememos a que se repita lo que ya ha pasado en Guatemala. Ahorita, pues, no podemos decir el cambio va a ser a favor. Más bien consideramos que va a seguir fortaleciendo los esquemas que ya hay en Guatemala. O sea, no se escuchan ni siquiera ideas que tomen en cuenta la problemática rural. De hecho, nosotras hemos estado luchando por una ley de desarrollo rural integral en Guatemala. Y si este presidente, siendo diputado, no apoyó esta propuesta de ley, pues mucho menos ahora siendo presidente. Entonces, en ese sentido, nosotras no vemos oportunidades. Estamos ahí a la expectativa de ver qué va a pasar, pero sí tenemos ese temor, digamos. Vuelve el temor, al saber que es un genocida, vuelve el temor de volver a pasar por el mismo conflicto que hayamos vivido. ¿En qué consiste esa ley de desarrollo integral que planteaste, María? Es una ley que llevamos ya, va de 10 años de lucha, donde es una ley que nosotras como movimiento social, como mujeres, hemos dicho que queremos una ley desde la visión, desde la visión de la mujer, desde la visión del movimiento campesino, donde cómo darle el uso a la tierra, la forma de cómo producir la tierra. Entonces, en esa ley está todo lo económico, político y social. La educación, la salud, la educación, la salud es integral. Entonces, fue una propuesta de ley, se presentó una política, bueno, la política se aprobó en ese tiempo del gobierno saliente, pero igual es una, para ellos es una, no, es una, es una campaña también que solo aprobaron y quedó sin presupuesto. Nosotras, igual con otros movimientos de organizaciones mixtas, nos unimos, exigimos a que se aprueba la ley y nos decían que no, que eso tenemos que velarnos, tenemos que revisar si va en favor de la población y un montón de negociación en el Congreso, al fin, es un desgaste de tiempo. Y el mismo presidente actual no está de acuerdo a esa ley y ahora qué esperanza para que se, para que se da seguimiento, no va a haber seguimiento. Las mujeres y, como sois, y campesinas, ¿os sentís un poco ninguneadas, olvidadas? Sí, la verdad es que en Guatemala no se le da prioridad al trabajo de la agricultura familiar. Ya hemos comentado hace un momento que se está reconcentrando la tierra para los monocultivos. Entonces, si no hay apoyo para el campesinado guatemalteco, mucho menos para las mujeres. De hecho, en Guatemala no existe una ley que garantice que las mujeres tengan derecho al acceso a la tierra. Hemos luchado porque nosotras como organización sí ya logramos que en 20 comunidades la tierra sea en copropiedad. Ha sido una lucha, de hecho, esa fue la lucha que nos unió como organizaciones a crear la alianza de mujeres rurales porque veíamos esa problemática, que las mujeres siempre hemos estado desamparadas ante las diferentes situaciones que se presenten. Cuando decidimos regresar a Guatemala, ya sea que compramos la finca o que fue una donación o que se regresó a los mismos lugares de origen, veíamos que las mujeres no estamos respaldadas para poder tener ese derecho a la tierra. Entonces, como organizaciones empezamos a analizar y a pensar, bueno, ¿queremos regresar a Guatemala en las mismas condiciones en las que salimos o queremos regresar de manera diferente? Entonces, esa misma situación nos hizo a nosotras a unirnos como organizaciones, compartir lo que habíamos vivido tanto en el refugio como ya estando asentadas en Guatemala y veíamos que el problema en común era precisamente que las mujeres no estaban respaldadas para ser propietarias de la tierra. Entonces, empezamos esa lucha de poder aprovechar que las fincas todavía no habían sido divididas, las fincas donde nos habíamos asentado y empezamos a luchar nosotras como organizaciones de mujeres. Logramos, ahí sí que a duras penas, logramos que estas 20 comunidades fueran repartidas o divididas en copropiedad. Entonces, por lo menos en estas comunidades las mujeres son copropietarias. Ya, pues si no resuelve la problemática, pero por lo menos garantiza que tengan en caso de violencia o de una separación, pues las mujeres tienen la mitad de la tierra. Pero en Guatemala realmente no se respalda a la mujer, sobre todo en la tierra. O sea, en ningún servicio la mujer no está respaldada. Ni representada. Entonces, se han creado instituciones, porque en Guatemala existe el fondo de tierras, pero que al final no han funcionado, no resuelven la problemática. Entonces, como mujeres tenemos una serie de dificultades para poder lograr a plenitud nuestro desarrollo integral como mujeres. Guatemala ha sido un país también a nivel internacional firmante de varios convenios. El convenio 169, que es parte del derecho de los pueblos indígenas a su territorio. Igual, como varias leyes a favor de las mujeres están engavitados, no se integran como un programa política o descentralización para la buena administración o todos esos procesos en cuanto a la participación de la mujer. No la hay, porque todas las autoridades de los departamentos, de los municipios, ellos no conocen que hay ley para las mujeres. Entonces, es también una gran limitación que a nosotras nos es difícil en cuanto a demandas, en cuanto a exigir nuestra participación. Pero que Guatemala ha sido a nivel internacional firmante y que supuestamente otros lo ven que en Guatemala hay convenios, hay leyes, que sí, pero en la práctica no hay, porque no les conviene a ex.